Voy a echarlo, tío. El live sale mañana a las 8 o 9 de la mañana en Europa. Sí, parece que... no sé si todos... Pero todo el mundo tiene dos componentes. Yo digo dos componentes, sí. Visibility cuesta 30 menos mana. Rock solid. A ver, es que rock solid es rock solid, tío. Es lo que hay. A ver, a no ser que vea otro de rock solid... Otro de rock solid, vale, va. Entonces voy a rolear el paso. Camille, Draven... Raider spoils. Va, jugamos una R al re-roll. Anda, no, era... oh, mierda. Acabo de trolear, que flipas. Atravo de trolear con un hijo de puta. Estoy equivocado de... 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 Mi puta madre, tío. Uf, me acabo de tiltear, eh. Nivel... planteándome tirar sub-render, tío. Y no puedo tirar sub-render aún. Es que ahora que juegas, tío... Quick Draws. Ahora hay que probar Quick Draws en los dos o algo así. Bueno, a ver, podemos intentar. Vamos a tirar para allá, ¿no? Y tirar de Quick Draws, re-roll... No sé, creo que... Es el único camino. Sabes que re-roll, rollo, puedo tirar a... Full Quick Draws, ¿sabes? A jugar 4 Quick Draws... Con Miss Fortune y... Que el R al de cosas, ¿sabes? Puede estar bien. Tendría que haberlos puesto juntos, por si le da... Sí. Frey... Ahora es por los 17 meses, tío. ¿Qué pasó? Que me equivoqué de aumento. Que pide el aumento de Erreal y pensé que era el de Erreal Carry... Para re-rollear. Porque creo que ese... Creo que el re-roll de Erreal... Ahora va a estar mucho mejor en este set... Que de lo que estaba en el anterior. Y... ha sido... Un error. Porque... No era el de Erreal Carry, era el otro Erreal. Vale, pues vamos a pensar... ¿Cómo mejor? Estoy cagando ahora mismo. ¡Estás cagando! Andaluz 22CM. Pues cuidado con los 22CM, tío. No te salpique ahí abajo, tío. Vas ahí con la... Con la anaconda, tío. También te digo... Ponerte de nombre... 22CM en el nombre... Más te vale tenerlos, eh. Porque si no, cabrón... Creo que voy a hacer así... Para hacer interés. Ay, mierda. Que estoy equipando a Lucian de esta forma, tío. Es un puta madre. A ver. Vale. La compro. Erreal. Lucian. Kaiser. Miss Ford. Perfecto. La compa ha sido computada. Como un nuevo. Lo único real del nombre es Andaluz. Vale. Maravilloso, entonces. Vale. La P. No, necesito por cojones. Vale, después. De aquí. ¿Cómo jugamos esto? Tenemos... Se ve todo en negro. No sé por qué. Ah. Tenemos Miss Fortune Aquí hay que meter cosas de Frontlane, ¿no? Tengo estos cuatro bichos atrás ¿Qué meto aquí para que tanque? A ver, me podría hacer aquí Warmock y Spark Y me la pela Pero ni siquiera quiero ganar, creo, ¿no? A ver, ni siquiera hace falta jugar cuatro Quick Draws, ¿no? De dos a tres... De tres a cuatro, bueno, es un buen salto Pero tampoco... Bueno, sí, es muy chato A ver, ¿cuál es la Florin de este juego ahora mismo? La Florin es Aatrox, Echo, Garen Aatrox y... Y Echo, ¿no? ¿Vos da Florin? ¿Qué más Florin tienes, tío? No hay Florin, ¿no? No sé, sé, al haber perdido a ese Juani ¿Se ha ido a ese Juani? ¿Se ha ido a ese Juani? Creo que Garen y Riven tendrían que entrar, ¿no? Y así tengo dos Animas Podría meter incluso la Jinx Rammus, pero Rammus Si no lo sacas al tres, luego... Es pocho, ¿sabes? Creo que algo así puede ser mi Florin, ¿no? Y luego... Incluso una Alistar aquí O una B ¿No? Y aquí incluso Alistar de Front Más también para tener a Aegis Y a esto le añadimos Quickdawks detrás, ¿no? La Spodula esta es un poco... Un poco de polla, ¿o? A ver, podríamos hacer Animasquad Me ahorro la Jinx Y así es Y así es Un poco de polla, ¿no? Un poco de polla, un poco de polla Una B Me ahorro la Jinx La cosa es que quiero aprovechar Para probar los Quick Draws No quiero de aquí irme a Infinity Aparte el aumento de RL con los Infinity Bueno, se puede jugar en verdad Lo podría hacer Aquí perfectamente podría ir a Infinity Pero Me apetece probar los Quick Draws El Salvage Bean Creo que puede estar bastante fresco Vale Si me saliese otro Infinity Metería Infinities quizá En el de Star Guardians Joder, vaya ¿Qué mierda te ha salido? A ver qué tal este daño De los Quick Draws De momento Pocho De verdad hay que decir que son 3 Quick Draws al 1 Pero de momento Los Quick Draws Sus habilidades las Petan más veces Es que aquí por ejemplo Es que están siendo tan pochos los Quick Draws Que yo creo que Esto es mejor Básicamente Pues eso Cada 2 proyectiles que tiran Tiran un proyectile adicional Que hace Pues un 55% del daño Pero qué Qué putos ítems son estos Tío Dame un Manazane Hijo de la gran puta Dame un Zonias Tío Y que fuese un putísimo Warwick Tío Vaya forma de mamar Menos 7 Menos 7 Menos 7 ya No son cuerdas en el pecho Pero estoy en mi pick Estaba haciendo 25 por lado De press banca Con una barra de unos 10 O sea 60 en total Puede ser A ver No es increíble Pero bueno Es mi Mi logrito Necesito manada Tío Para la Miss Fortune Lástima que ahora Geart No lo puedo usar Otro detalle Mordok Hijo de la gran puta Brother Ya está Se están riendo En mi cara De mi Tío Triste dance Tío Es que este aumento Me estás tocando la polla No lo puedo creer Tío Me aguanto una ronda Y hacemos all in Intentamos sobrevivir De alguna forma Si me das otro de dance Puede que tire su render A ver El Aurelion en teoría Se debería ir Pero bueno Vale Bien Como cambia Tío Ahora de golpe Tengo 40 de AP Extra Y mi habilidad Hace daño Vaya Justo para perder La racha Tío Por puta También Yo por un momento Pienso que estaba bugueado Es que 3 de dance Piensa que te dan Ítems que te vienen Bien al campeón Entonces de verdad Me das Dead dance En un Aurelion Mira Componente Let's go A ver Hay que hacer Plantamientos aquí Este es prankster Y por eso Lo estoy pillando Porque podríamos tirar De front lane De pranksters Ahora el manazane Tío Que es la mejor opción Que me puedes dar Necesito una misfortune ¿No? A ver Podría no jugar Misfortune Pero es que quiero jugar Misfortune A ver A ver Está claro Que ahora No se llega a los otros Claro Unix gain Mana on kill Puede estar bien ¿No? Ganar mana on kill Con la misfortune Y tal Vamos a probar ¿Qué hago con la espátula Tío Tiro anima squad ¿No? A ver Tengo cuatro Quickdraws Rolling the pranksters Obsidian cliver De verdad Ni tengo que poner Ni tengo Quizá la doble Sojin Solo por Está reventado Spadgear Con Star Guardian Metiendo síndame Ya tengo Star Guardians La verdad Por la Kaisa y este Y me parece Suficiente Me gustaría Que yo creo que Anima squads ¿No? Porque queremos hacer A ver Subir de nivel Meteré Riven Quizá bajo cuatro De cuatro Quickdraws Porque este Lucian es pocho A la siguiente Voy a subir de nivel Y voy a meter Riven Con la espátula Con la espátula Anima squad Tengo ya los tres Y quizá meto Vivo Yo creo que el Aatrox Me sobra la verdad Uf Que mal ha salido Ese Aatrox Es que es el Draven Bro Uf Pero reviento mucho O sea Ya veo el daño Que hace la Miss Fortune Pega muchísimo Pega fuerte 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 Creo que necesitaría Un Sable Pistola Tío Pero claro Le tengo que poner Una de AP Antes Tío O sea Necesito A no ser que me den Una Font La Font También está bien No hay Font Pues de verdad La única de AP Puta madre Tío La única de AP Tiene una de maná Extra Tío Que es que no me he sido Una mierda El doble maná O le pondríais Doble maná A la Miss Fortune Y a mamarla Tío Pero es que A ver Doble maná Con Con el Axiomark Y tal Es full spam De ARS ¿Queréis testear? Tiene una cosa Creo que esto Ahora mismo es mejor Que la rueda A ver Vamos a ver Hostia Porque son Pensaba que Estaban siendo inmunes O Me he visto Como con un aura De inmunidad A ver La Miss Fortune Es casi Permacastea Eso me parece Interesante A ver Daño Mágico Un poco físico Pero full mágico Mágico Físico Y mágico Mágico Físico Mágico Físico A ver Hay algo De daño Físico Entonces Quizás Acabar tirando Por Riven Y tal Puede estar bien Subrutado A ver Tío ¿Para qué me compro? ¿Para qué me hago una SPAC? Por cierto Luego vamos a jugar Al Clash Royale Dos horitas Tengo ganas Tío De enseñaros Mis skills Y oye ¿Y creéis que Los cuatro Quickdraws Valen la pena? Es que este Lucian Siento que Quizás no es Suficientemente Worth it ¿No? ¿No creéis? Lo siento que este Lucian Está siendo un poco pocho Un Zeke Un Zeke Un Zeke Que gastemos más rápido Para lo que hay aquí A ver A ver Estoy a punto de morirme ¿En qué momento? No me había dado cuenta De que estaba tan jodido de vida ¿En qué momento? Estoy a punto Claro Es que he perdido muchas Ya han empezado a ganar Bro No me había dado cuenta De mi vida Pensaba que me quedaban Como 40 o así What the fuck ¿Qué hago a 4 de vida? Cabrón Cabrón Me ibas a ver Creo que esto es todo A Riven Y buscar Riven 3 La verdad Y mi play es Riven 3 Tío Y Es que ese Riven No lo mato Tío Oh sí Oh Es que el nico Es de un coste 3 A ver Y 5 animasquads Ojito Pero en mi level up Podría tirar por ahí Quito un R Por Jinx Con el éxito Feliz cumpleaños Reven muchos éxitos Con Asus En la LVP Grande Gracias Soy Bono Por acordarte Mi cumple Tío Let's go El primero Que se acuerde Si se suscribe Para acelerar Mi cumpleaños Tío Y a ver que tal Esta temporada Con Asus Tío Espero que consigamos Llegar a la final De la Super League Uf Como pega la Miss Fortune Bro No para Ha pegado dos R seguidas No Ni damos Miss Fortune 2 Parece Como pega la Miss Fortune Su puta madre No era Miss 3 No hay dinero Cabrón Me han salido Un millón De mis fortunes Tío Pero estoy a cero De oro Si me las compro No podía haber Robleado Como para ver Todas esas Bueno Ya voy a Rascal Top 5 Grande Luis Está bien Te suscribo Por mi cumpleaños Grande Tío Gracias Creo que es Filo Infinito Kai'Sa Que está bien Va a ser un buen Y así le puedo Poner un ítem De Orn A Echo Por ejemplo Sabes Falta una Tío Deserve The greater good Violence Ander That carry Is gonna tear This match Apart Oye pues No es tan mal Los quick draws ¿No? Bueno a ver Ahora quizá me muero En la siguiente Pero Pero hostia Ni siquiera creo que tenga Los mejores aumentos La mejor situación Y ahí están peleando ¿Sabes? ¿Cuándo sale el nuevo set? Mañana Por cierto No era mi cumpleaños Gente Mi cumpleaños Es el 16 de diciembre Pero bueno En Twitch Todos los días Es mi cumpleaños Lo pongo así Por si me saliese Un Randwins Tío No es Troll, Brubaf y Sojin Probablemente La verdad Pero bueno Es como Oh Y tiene QSS Tío Qué putada Es como han salido Las cosas Me tengo que adaptar Estoy muerto Os lo he dicho Que en memoria Es la siguiente Oh no Oh my god Oh my god Joder Yo me he suscrito Yo que me he suscrito Por tu cumple Luis De verdad Has caído en esa Tío Pero si es de primero Es de primero De la ESO Tío De Twitch No sé cómo se llamaban Legon Tío Son unos de Logitech Unos Wireless No he jugado en la vida Contra este Malphite Tío Pero creo que cuando juegue Estoy muerto El R Le está haciendo daño Un poquito Titanic Creo Titanic a Garen Y le ponemos Itens a Garen La formación Esta es Un tanto Raruna La verdad No nos vamos a engañar De hecho Este es el que me daba miedo Porque digo Este con el daño Que tiene Pero mira El Randuin Se ha valido la pena Chicos Le metimos el Randuin A todo el equipo Mira la Miss Fortune Mira la Miss Fortune Mira la Miss Fortune Le está pegando a todos Menos aquí Le tiene que pegar Bueno Ahora ya sí Vale A ver Oye Que hemos ganado Una compo muy meta Con Annie 3 Una de las mejores compos Ojo que quizás La Miss Fortune Si que es buena Con los Quick Draws Es como jugar Anima Squad Como antes Pero ahora puedes Tener encima Quick Draws Que te dan un montón De daño Es que multiplica Casi por dos El daño De la Miss Fortune ¿Sabes? Y ni siquiera creo Que tenga itens perfectos O sea que creo Que el Blue Buff Me sobra bastante Pero bueno Creo que el juego me dio Pues sí Porque ya me he hecho Top 4 Y ya os digo Que es una partida Relativamente pocha Creo que hasta aquí ¿No? Duelistas A ver Si ganamos a 8 duelistas Con 3 Solaris TF2 Y Vayne Con itens buenos Me empezaré a plantear Ya a nivel De decir Que quizás Es de las mejores Compos del meta O sea Si gano esto Me sorprenderé fuerte Nada Aquí sí que caemos Es que O sea Es que los duelistas Recordad que es la Compos más rota Del juego ¿Sabes? Pero bueno Esto es bueno Nos ha venido bien Para probar Nos ha venido muy bien Para probar De hecho Bastante interesante Porque estas Compos Si que son Meta Meta O sea Esta Me parece La mejor Compo del juego La más Fácil de jugar Y fácil de Hitear Esta me parece Más rota Incluso Que la de Duelistas Pero esta contra La de duelistas A veces sufre Porque los duelistas A veces Te escalan Suficiente Año Como para Ganar Y es más Difícil Hitear Malfite 3 Y Vex 3 Que jugar 8 duelistas ¿Sabes? Al 2 Porque este tío O sea Tiene Fiora 3 Pero Fiora 2 Fiora 3 0 Diff Así que Mi resumen De esto Es que Mis fortunes Viables Tío